¡Solo a quien no ciega la riqueza, encontrará la gloria! ¡Solo a quien se sabe mortal, estará dispuesto a dar la vida! ¡Solo a quien es fuego, aquel que no teme a la oscuridad! ¡Solo a quien se revela ante el poderoso, podrá alzar el puño con orgullo! ¡Solo a quien tiene religión, tiene templo! ¡Solo a quien tiene alma, tiene sentimiento! ¡Solo el héroe, el osado, el valiente! ¡Solo quien está dispuesto a perderlo todo, puede aceptar el desafío! ¡El fútbol es de los valientes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!